Cuando nos hablan de tortura, nos imaginamos golpes, rasguños, moretones y todo tipo de agresión física grave. Pero va más allá. Es todo acto que inflige intencionadamente dolores o sufrimiento a una persona. En Nicaragua, la tortura mental es la especialidad de la casa. En las cárceles del país, se somete a tortura a 235 presos políticos que están en el chipote. Unos desde 2018. Aislarlos por semanas, negarles ver a sus familias y recibir llamadas y no entregarles sus medicinas son algunas de las denuncias que la CIDH, Unión Europea, ONU, OEA, entre otras, promulgan en su defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. Conceder una visita o llamada especial a las personas presas políticas no convierte a Daniel Ortega un defensor de derechos humanos. Tampoco borra los actos de tortura al que los ha sometido. A pesar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos diga en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a no ser sometido a tortura y la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 36 que nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, la violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. Demandamos el cese de los actos de tortura contra las personas políticas de Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega.